Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La familia Burles, quien ya controla 97% de las acciones en Bachoco, anunció su salida de la Bolsa de Valores de Nueva York. Según informaron, los beneficios de mantenerse son menores en comparación a los costos relacionados. El CENASA de Argentina informó que retomarán sus exportaciones avícolas. Uruguay sería el primer destino que recibirá nuevamente carne de pollo y huevos argentinos. Esto desde que se registraron casos de influenza aviar en la avicultura comercial. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que a la primera quincena de marzo, los productos pecuarios de la canasta básica aumentaron su precio casi 7% frente al mismo periodo de 2022. La carne de pollo 14% más cara y el huevo rosado los 54 pesos. Esto como la proteína que más se encareció. En JBS informaron que durante 2022 sus ingresos de más de 70 mil millones de dólares significaron un crecimiento de casi 7%. Su negocio avícola, Pilgrims, aportó 17 mil millones y creció 13%. El USDA entregó un recurso de 5 millones de dólares a los sectores avícolas de Arkansas, Georgia y Nebraska para incrementar el uso de robótica e inteligencia artificial. Se busca automatizar la producción, evitar la escasez y paliar la falta de mano de obra. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!